Estoy viendo del monte, dígame de lo que estoy insinuando de la plática que tuvimos. No me vayas a decir de lo mismo, porque bueno, el que sí es de lo mismo, pero... Por eso, de lo mismo. Pero usted tiene que... ¿Qué piensa, María? La mire aquí y me anduviera ayudando a chapear. Sí, como... Y me anduviera... Quiero juntar ahí la basura, a ver. Usted ya tiene su ayuda ahí, para que le ayude a echar tortillas. La niña, en cambio, yo necesito mi ayuda. Aquí anduviera ayudándome, ya. Yo le anduviera enseñando, y ve. Ah, pues mi niño, ponga las pilas, le... Ajá. Ya, ya no toco los pies, más bien. ¿Y qué tiene, hermano? Aunque se da la idea, déjame que me haga, ¿yo? No, lo que pasa es que... Es algo que no quiero yo, que ya me siga hablando. Si te da la idea, déjame que yo me haga, porque tú ya, este... Usted sabe cómo está ahorita la situación. Que el futuro no tiene que dar una respuesta. Una respuesta. Me sigo un no, pues. Que no le... ¿Cómo que no le respondí? Pues sí, pero no específicamente la respuesta que yo quiero oír. Va, entonces, eh, lo... Usted quiere oír lo que usted quiere, pero lo que yo le dije... No, no, entonces, no vale. Ah, que como yo le doy a entender qué es la respuesta, pues como que si no la quiero. Ajá. Es que María, la... ¿Qué piensa el hombre? Muy buenos días, amigos. Buenos días, Luis. Ah, ya los tengo sorprendidos por aquí, ¿verdad? Sí, la verdad. ¿Y qué tal? ¿Cómo amanecieron? Ah, pues, gracias a Dios, bien, Luis. ¿Seguro que bien? Sí. Nomás una platiquita, Luis. Bueno, ese es el dicho de cada uno de nosotros, va. Sí, sí, sí. Sí, pero ya el tiempo ya nos termina de decir, ¿cómo? Ay, muchachos. Bueno, uno dice, bien, bien, bien. Pues mire. Bueno, insiste, insiste, y yo le doy la respuesta, y yo como que nada. Fíjense que yo los he estado escuchando por ahí, ¿verdad? Siempre ando por ahí visitando a los amigos y a ver en qué los hay o qué los encuentro haciendo, ¿verdad? Para conocerles un poquito más. Y según me estoy enterando, pues, la verdad, hay algún detalle que, pues, no sé muy bien de qué se trata, pero... Pero, ¿qué sabes, niña? Lo que todo padre quiere, pues... Lo que todo hombre quiere. ¿Cuál es el problema? Están... Están... Están emproblemados o no? O medios disgustados o es una plática fuerte. Cuénteme, René. ¿Cuál es el de...? Porque yo creo que aquí usted es el que... Yo lo tomo como una... Una plática. Que no entiende, Lila. ¿Qué es lo que...? Mariela. Yo le digo de todos modos, pero por demás. Voy a escuchar a René y luego me da su versión, Marielita. ¿Cuándo? Quiero... Quiero a ver, a ver, de qué podemos hacer, ¿verdad? Porque como siempre me toca andar ahí al pendiente y calmando las aguas, porque ya ve cómo son los problemas. Y somos una familia y me toca hacer, como dice la canción, el padre de todos, ¿verdad? Sí, Lila, yo lo entiendo. Aunque... Tal vez no lo sé ya. Me haya aprendido a hacerlo. El problema es que, como le dije, yo llevo tiempo ya platicando con las Marielas. Ya son casi dos años. Ajá. Y Marielita anda ya bien ocupada, ¿verdad? ¿Verdad que anda bien ocupadita Marielita y no le...? Anda bien ocupada. ¿Y no le atiende? Sí, yo ya platicé, mírele ya. Yo ya platicé, pues se puede decir, un poco fuerte con ella. Vaya, mire. Y le dije que me dé un hijo. Ella no quiere. Y ella no quiere. Y yo creo que al punto que voy a llegar es que esto nunca se lo he dicho. Nunca se lo he dicho, pero si las cosas no cambian, si la Mariela no me da un hijo, me voy de la casa. Pero ella no se lo ha dicho usted. No, se lo he dicho, pero yo creo que se lo voy a tener que decir, porque... Como dice la canción, ya le expliqué con manzanas durante varias semanas. Vaya, Rene. Años, días. Yo entiendo, entiendo esa parte donde usted se está posesionando. Ahora bien. Ahora bien. Usted dice de que si no le da uno, usted se va a ir del rancho. Me voy del rancho. La razón y el motivo es porque no se lo da. Sí. Ahora yo le voy a poner un caso muy, muy diferente. Vaya. Tienen una niña. ¿Dónde quedaría esa niña? ¿Quién? ¿Con quién quedaría? Yo sé que eso necesita mucho apoyo. Ahora bien. Sí. Hay otra cosa. Pienso yo que tal vez puede ser una manera de presionar y hacer reflexionar un poco a Mariela. Aunque en algunas veces pudiese darse lo que usted me dice. Pero esperamos ahí, ¿verdad? Que reflexione un poco, Rene. Porque puede ser un poco, como le digo. Sí, Rene. Pero no se cierra de la mente. Mire, yo sé que muchas personas, incluyéndome, ¿verdad? Pues añoran lo que usted quiere. Yo sé que añoran lo que usted quiere. Y muchos, pues, a veces se desilusionan. Porque, ¿de acuerdo? Es una desilusión total. Porque hacerte la idea en mente de las cosas que uno podría hacer. Del tiempo que podría pasar. Yo estoy muy consciente de lo que usted me dice. Y yo ya lo he pensado por la niña. Por la niña. Porque no es que yo la ponga en otra situación a ella, en otro lado. Y que la haga de menos. Eso sí no. Sino que, igual, hasta yo me hago idea de ver la compañía de la niña con un niño. Bueno, ahora vamos a... Y cómo jugarían entre el manito y todo eso. Vamos a llamar a Mariela. Y le vamos a preguntar, ya que se nos ha ido por allá un poco más retirado. Marielita. Ay, perdona que interrumpa ahí sus oficios personales, ¿verdad? Pero, acérquense un poquito y vamos a platicar ahí con ustedes. Pues, yo les digo, los admiro. Vengan, acérquense. Acérquense a Marielita. Bueno, estamos aquí frente a Mariela, a René, tratando un problemita un poco complicado, un poco serio, dijera yo. En el asunto de que dice René. Bueno, los escuché hablando de que le dice, ¿por qué no querés? ¿Por qué no me lo das? Voy a tenés. Pero en ese voy a tenés, no quiere decir que solo es de Mariela, ¿verdad? Lo único que sí entiendo yo es que la ayuda que tiene Mariela, pues no la puede tener René. ¿Verdad? Porque cuando un padre, oiga bien, cuando un padre tiene un hijo, pues el hijo se apega más al papá. Y es la compañía y es el amigo de confianza que siempre tiene. Ahora bien, Marielita, me contó René de que él está pidiendo a usted que quiere ser padre otra vez. Sí, es lo que siempre me dice, pero... ¿Cuáles son las razones usted por las cuales no quiere...? Yo me siento que el hijo esté bien, ¿cómo le diría? Presionada. ¿Y eso por qué? Porque mucho me insiste y me insiste, y yo le digo que no, porque para comenzar la situación que uno vive, cuesta bastante. En eso lo entiendo, Mariela. Y él ya vivió eso con la niña, como no fue. No fue bien... ¿Cuántos años tiene la niña? Ya va a cumplir los cinco, ¿ya? Ajá. Va a cumplir cinco años. Ya cinco años, ya. Entonces, y yo, la verdad, pues, que se espere, que tenga paciencia, que no me esté va a depresionar, porque, la verdad, uno no se siente bien el día que yo pase diciéndome eso y eso, imagínese. Es que, pues sí, Mariela, pero no llevo, no llevo, no llevo poco tiempo, ya, ya, paciencia, paciencia, ya hice, ya. Paciencia. Mariela. ¿Qué, pues? Se lo voy a decir, Mariela, y quizás, no quisiera decirlo, pero, quizás ya una de las últimas veces. Una de las últimas, quizás ya. ¿Estás pensativa, Marielita? Sí, la verdad, sí, me ponen que pensar, porque, pues, yo me siento demasiado de presionada, que quiere que tenga paciencia, que Dios haga lo mejor. Pero, pero, ¿y qué paciencia, Mariela? ¿Y cómo quiere que se lo diga? ¿Y cómo? No, ya le dije, pues, que tranquilo también usted, lo quiere a la jueza y que no sé qué, no, hombre, tiene que no ser de los dos, no solo de usted. Pues sí, pues, y no por eso le digo a usted, pues. Pero, por lo que le digo, tenga paciencia. O sea, tiene que ser algo de ambos. Pero, ¿y qué más paciencia, Mariela? ¿Cuánto tiempo llevo yo de venirle diciendo? Y paciencia. ¿Y sabe qué, hermano? La paciencia se me está terminando. Es que ya, ya demasiado, Mariela, mucho tiempo ya de venirle diciendo y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y usted sabe que yo desde pequeño, desde visto siempre, pues, yo estoy acostumbrado a echar el cuero al agua. Y yo para trabajar no me afligo y para mantener la familia, yo siempre estaba con todo, pues. Y usted, por eso no me puede decirme usted, no, que usted, que no, que no, cuándo. Miren, pues yo, este, la verdad me pregunto, ¿qué pasaría si le digo yo que no? Porque la verdad yo lo veo a usted bien raro, como que quiera las cosas. Y no, ¿qué pasaría si? A la fuerza, ¿qué pasaría? Miren, Mariela. Porque usted también se pasa en cómo me está hablando. En eso, en eso, Mariela. En eso, en eso, Mariela, ahí sí. Quédame, que me ha dicho, pues, algo que, algo que me abre ventanas y puertas para decirle, para decirle tantas palabras que yo me guardo en mi interior, Mariela. Si, si usted me da esa respuesta, no soy responsable de lo que pueda pasar, Mariela. Si usted me da esa respuesta. ¿Y qué? ¿Qué piensa, Certo? No, soy responsable de lo que pueda pasar. No soy responsable de lo que pueda pasar. No piensa en él, si no piensa en la misma. Claro que sí, claro que sí. No. Porque hay que... ¿Qué quiere decir con eso, amigo René? Estoy escuchando a Marielita un poco preocupada porque, bueno, Mariela siento yo que es una buena mujer para el hogar y usted es un buen hombre también que defiende sus intereses del hogar, pero cuando Mariela escucha que dice que no es responsable de lo que pueda pasar, ¿qué quiere decir con eso? A ver, ¿qué me quiere decir con eso? Porque hábleme claro. ¿Será que...? No, Mariela. ¿Qué más con claridad quiere que le diga las cosas, Mariela? ¿Qué más claridad? Es que... Es que ya... Es que mire, René, usted tenga paciencia, hombre, de que las cosas... Pero, Mariela, ¿y qué más paciencia? No sé bueno las cosas a lo ligero, yo siempre le he dicho. Eso sí es cierto, Marielita. Ahora bien, las cosas... Las cosas en el hogar, oigan bien, les voy a decir yo. Tal vez no sea el más experto, ¿verdad? En decírselo. Pero hay que tratarlas con paciencia. A veces... A veces el balde se empieza a reversar, pero hay que tratar de vaciarlo despacito. La verdad, a mí me preocupa bastante porque... Ya, Mariela, pues... Yo, mi balde está yendo, y yo ya lo vacié muchas veces ya. Así es de que... Mire, Mariela, una cosa le voy a decir y téngalo... por seguro, y téngalo claro. Y... si... ¿Qué es lo que va a tener claro, Marielita? Como ya le dije, como ya le dije, no estoy responsable, pues, de lo que pueda pasar si usted me dice esa respuesta, si usted me dice que no. Y aquí se lo digo y... me duele decirse, Romariela. Porque me duele decirse. Pero si usted me dice que no, yo me voy de la casa. Sí, claro. Me voy de la casa. Sería capaz. Y no crea, y no crea que no pienso tantas cosas, no pienso en la niña, en usted, yo pienso mucho. ¿Cómo es eso que se va? Pues, ¿y me va a dejar a mí con la niña? Me voy. Ah, pues sí. Y así va a pasar, le doy un hijo y a la... quiera otro y va a pasar lo mismo. Que me va a decir lo mismo, ay, que si no me da otro, me voy. Pues, me voy. Me voy. Me voy. Y me voy. Y me voy. Y tan decidido como lo que voy caminando ya para fuera de esta casa. René, piden las cosas, no se deje llevar de un solo, hombre. Usted también. Me deje llevar de un solo y cuánto tiempo ya vengo con lo mismo, lo mismo. Y usted igual lo mismo, lo mismo. Ya no, María. Ya no. Está bien difícil, Marielita. Está difícil, porque como me presiona, como si eso no, para mí, tener un hijo no es de decir, ya lo vamos a tener y ya estuvo. Yo sé que usted está dando su tiempo, Marielita, pero René ahorita anda un poco como tal vez cansado, frustrado. Hay que darle tiempo, Marielita, téngale paciencia y verá que todo saldrá bien. Bueno, amigos, cosas que siempre siguen pasando en las familias acá en este hogar de Mariela, René, pues, les invitamos a que nos sigan acompañando. Gracias por estar con nosotros, gracias por comprendernos y sigamos adelante. Y si usted está pasando un caso similar a este, pues, no se deje llevar, platique y dialogue y llegue a un acuerdo. Nos vemos, Marielita. 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 Marielita.